Ayer en la sesión de la Comisión de Ética, se decidió investigar de manera preliminar a cuatro parlamentarios. Guillermo Bocángel, Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Moisés Mamani, quien fue el legislador que grabó estos videos que causaron la caída del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En la sesión, el congresista Eloy Naraváez propuso que se incluya en la investigación a Mamani. Con ello estuvo de acuerdo Milagro Salazar, congresista de Fuerza Popular, que es el partido al que pertenece justamente Mamani. Sin embargo, horas después, Milagro Salazar se retractó y ha solicitado una reconsideración de su voto para la próxima sesión, con el fin de que se excluya a Mamani. ¿Cuáles son motivos de esta marcha atrás que tuvo la congresista de Fuerza Popular? Ella misma lo explica en la siguiente declaración. Veamos. Les vuelvo a decir, hay una jurisprudencia del TC donde dice que una persona que puede estar expuesta a un acto de corrupción, como se ha visto en los videos, es válido utilizar un medio probatorio para creerlo. Recuerden ustedes que cuando yo manifesté que había ese rumor, que había ese dicho, que me habían llamado algunos medios preguntándome, congresistas, es verdad que están pagando, es verdad que están dando prebendas, yo les dije a ustedes, hice la denuncia pública y les dije, ustedes o la fiscalía tienen que hacer por lo menos de oficio tomar esa posible denuncia. No sé si es verdad o no es verdad. Y ustedes mismos dijeron, ¿y por qué? ¿Cuál es el medio? ¿Dónde está la prueba de lo que usted dice? Nadie me creyó. Y después salieron esos videos. A buena hora que salieron, y felizmente salió esos videos. Es lo mismo. Aquí Mamani, como nadie creía de lo que está, él hizo una grabación, utilizó un medio para probar que efectivamente le estaban incitando para que cambie su voto. Pero la pregunta además fue la posición, porque usted en el grupo de trabajo, usted votó a favor de que se incluya Mamani y luego pidió una reconsideración. Por eso les digo, tengo la información de que hay una jurisprudencia del TC donde una persona que se ve afectada por unas terceras personas para que cambie su voto puede utilizar un medio probatorio para grabar y demostrar que efectivamente hay un acto ilícito. Entonces, en ese sentido, yo con mi autonomía plena, teniendo información de esa jurisprudencia del TC, yo pedí una reconsideración. Eso no quiere decir que sea correcto, o sea, que ya esté aprobado. En la próxima sesión discutiremos, rebatiremos, y de acuerdo a esa situación se tomará una decisión. ¿La cuestión de transparencia congresista no sería mejor que también se incluya en la investigación para determinar cómo grabó, cómo obtuvo los equipos, en fin? Sí, pero recuerden que la Comisión de Ética analiza y ve inconductas. En el caso de los cuatro congresistas, ¿quién ha tenido la inconducta? Lo han tenido los tres congresistas que han estado diciéndole que cambie su voto por algunas prebendas, que eso se verá. Entonces, la inconducta son de los tres congresistas, más no de Mamani, que ha utilizado un medio para probar que efectivamente estaban induciéndolo. Entonces, eso está en el plano fiscal, que ya lo han tomado de oficio, y hasta donde yo tengo conocimiento, no sé si sea correcto porque no tengo la información exacta, que ya le han pedido al congresista Mamani que se presente, que muestre las pruebas, y se supone que las pruebas son los adios oficiales, ni recortados ni nada, de inicio a final. Él va a presentar toda la documentación, va a dar su manifestación, tendrá que dar la parte contraria, y de acuerdo a eso se verá. También hay un acuerdo de vocería en el sentido de pedir que también se vea esto en acusaciones constitucionales, que también será otra comisión que se verá esa situación, y ahí se verá, ¿no? Eso es lo que puedo decirles. Muy bien, Milagro Salazar, entonces, explicando el por qué ha dado marcha atrás, por qué ha pedido esta reconsideración de su voto, para que no se incluya a Moisés Mamani en la investigación. Ya se abrió ayer, pero en todo caso, esto se va a decidir en la próxima sesión de la Comisión de Ética, que es el lunes que viene, para determinar si es que efectivamente, y en definitiva, Moisés Mamani es investigado o no. Adelante, estudios.